11 años en el negocio hay detalles, tengo muy pocos Miren como son las cosas, aquí vivo en Santa Rosa, California Son muy grandes estas zonas, pero déjenme decirles que yo soy el que controla O ceguera en mi sangre soy de lealtad, ya lo saben A la orden en Tijuana saben que no habrá falla en la vida Metas tengo día con día, las supero con esfuerzo Ya que el límite es el cielo Si es la 206 y también la 210, la domino soy piloto decidido Que no quiso creer, ahora viene a ver We are coming with us pa' que truenen sus oídos Al buen amigo lo recibo Lo que vale la familia no descuido a mis hijas Tengo un gusto por las armas cortas y también las largas Me distraigo, tirando al blanco un rato Entre ristas cotorreo los de la nueve están cantando Si es la 206 y también la 210, la domino soy piloto decidido Que no quiso creer, ahora viene a ver We are coming with us pa' que truenen sus oídos Al buen amigo lo recibo We are coming with us pa' que truenen sus oídos